Un cordial saludo para todos ustedes, que alegría volvernos a encontrar en este espacio Momentos de Reflexión. Una oportunidad para que el mensaje de Jesús llegue hasta cada uno de nuestros hogares y con su poder, con su gracia, con su amor, edifique nuestras familias, nuestros hogares, nuestra vida diaria, nuestra vida personal. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir este maravilloso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Invocamos la presencia amorosa del Espíritu Santo para que nos asista en este momento. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, dadnos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla, facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abrirnos a la ciencia divina Jesucristo, instruye nuestros proyectos y que todos nuestros ideales lleguen a un feliz término. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para esta oportunidad vamos a tomar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 14 del versículo 1 hasta el versículo 12. No se turben. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas mansiones y voy allá a prepararles un lugar. Si no fuera así, no se lo habría dicho. Pero si me voy a prepararles un lugar es que volveré y los llevaré junto a mí para que donde yo esté, estén también vosotros. Para ir a donde voy, ustedes saben el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Desde ya, ustedes lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que les he dicho no vienen de mí. El Padre que está en mí es el que hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Al menos, créanlo por esas obras. El que cree en mí hará cosas mayores, porque yo voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un mensaje muy hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Al respaldo está la imagen de la Virgen de Guadalupe, que nos acompaña para este espacio momentos de reflexión. Que sea la madre de nuestro Señor Jesucristo también, quien bendiga nuestras vidas, quien bendiga nuestras familias. Bueno, para esta oportunidad entonces quiero compartir con ustedes un tema muy bonito, muy especial, que lo sacamos del texto bíblico que acabamos de reflexionar, que acabamos de proclamar. Entonces, el título de este mensaje, de esta reflexión es Igual al Papá. Y vamos a mirar por qué decidí colocar este título a este mensaje. Bueno, hace ocho días estuve en una reunión que se llama Escuela del Agua. Es una iniciativa del CEPASVI y de un grupo de personas de nuestras veredas, el Partidero, Doñana, también La Aguada, para proteger nuestras fuentes hídricas. Ustedes saben que donde hay agua, hay vida. Y por ende, donde no hay agua, no hay vida. Y reflexionábamos este Evangelio, antes de entrar con el taller, con la temática, y sacábamos esta reflexión. Se nos compartía esta reflexión y que me pareció muy oportuno también multiplicarla a través de este medio, Satell Televisión, y llegar hasta cada uno de sus hogares. Entonces, con mucho amor vamos a recibir este mensaje Igual al Papá. Cada vez que nace un niño o una niña en una familia, la gente se alegra y la gente va a felicitar a los nuevos padres. Con ese carisma, con esa alegría, van a saludar a los nuevos padres de familia, llevándoles algún presente, algún detalle, qué sé yo. Y cuando contemplan al niño, no falta la frase que les voy a decir, igualito al papá. Eso no falta cuando contemplamos al recién nacido. Y hay muchos comentarios. Tiene la misma nariz de la mamá. Tiene los mismos cachetes de la abuela. ¿Cómo se parece al papá? Tiene la misma sonrisa de la mamá. Tiene las mismas orejas del papá. Tiene los mismos ojos de la mamá. Tiene la misma el mismo cabello que el papá. Ustedes saben que esto es una mentira grande. Porque todos los niños recién nacidos se parecen. Todos. Absolutamente todos. Tienen un parecido, pero impresionante. Ya con el transcurso de la vida, del tiempo, ya sí podemos ir percibiendo algunas semejanzas, algunas características de los niños. ¿Cierto? Las mujeres tienen esa capacidad de sacar más semejanzas, de sacar más parecidos al papá o a la mamá. Pero bueno, no vamos a quedarnos discutiendo en quién tiene la razón, si las mujeres o los hombres. Lo que me interesa que quede claro en este momento de reflexión es que es normal que los hijos, que las hijas se parezcan a su papá y se parezcan a su mamá. Eso es lo más normal. ¿Cierto? ¿Qué tal? Vea, un padre blanquito, una madre bien blanquita y que el niño salga morenito. Pues ahí ya como que surge la duda, ¿cierto? Entonces lo más normal es que el niño o la niña se parezca a su papá o a su mamá o tenga de los dos algo parecido, algo semejante. Eso es lo que se espera de sus hijos. Van pasando los años, como dice la canción, y efectivamente los rasgos físicos, la barriga, las canas, la calvicie, la forma del rostro, la estructura corporal. Absolutamente todo van aclarando que somos hijos de ese papá y de esa mamá. No hay pierde, decimos, ¿cierto? Es la misma fotografía del papá, la misma, el mismo rostro de la mamá y decimos, de tal palo, tal astilla. Y oh sorpresa, no solamente terminamos pareciéndonos en los rasgos físicos, es muy importante eso, ¿no? Pero no solamente nos quedamos en eso, pareciéndonos a papá y a mamá en lo físico, sino que muchas veces es sorprendente reconocer similitudes en los movimientos mismos. Cómo menea la cabeza, cómo camina, cómo mueve las manos, cómo sonríe, cómo se ríe, cómo habla. Nos parecemos pero al papá de una forma sorprendente, a la mamá de una forma sorprendente. Camina igualito al papá. Tiene el mismo caminado de la mamá. No hay pierde. Podemos decir entonces que un hijo o una hija llegue a ser una versión mejorada o, en muchos casos, empeorada del papá o de la mamá. Sacamos también el mismo carácter, el mismo humor, la misma personalidad. Igual de risueño al papá. Igual de ordenado, ordenada a la mamá. Igual de formal al papá. Entonces, miren, mis hermanos, primero, nos vamos identificando en los aspectos físicos, ¿cierto? En los aspectos físicos. Segundo, en los movimientos. Y tercero, ya lo más profundo, en la personalidad, en la forma de ser. Nosotros como hijos entonces, somos el resultado de nuestros papás. que bueno que ustedes, como padres de familia, sepan dar ejemplo a sus hijos de amor, de fidelidad, de respeto, de amor a Dios, de fe, de oración a sus hijos. Porque así como son ustedes, vamos a ser nosotros. Bueno, yo, el padre Adrián, pues, es, sabe interpretar algunos instrumentos por ahí, tiene amor a la música. ¿Y de quién creen que lo aprendí? De mi papá. De él aprendí el amor a la música. ¿De acuerdo? Y aquí, pues, contándoles, mi hermano es profesional en música, es licenciado en música. ¿Y de quién creen que aprendió ese amor a la música? Pues, de mi papá. Del papá aprendimos eso. Entonces, nos fuimos por esa misma línea, ¿cierto? Algo parecido pasa entre Jesús y su padre Dios, que nos lo revela el evangelio que acabamos de escuchar hace algunos minutos. Dice Jesús, solamente por mí se puede llegar al padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues, lo están viendo. Pues, el que me mira a mí, dice Jesús, mira al padre. El que me ve a mí, ha visto al padre. El padre que vive en mí, es el que hace sus propias obras a través de mí. Créanme que yo estoy en el padre y el padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas. Jesús hace lo que ve a ser al padre y nos revela al padre con toda su vida. Por eso, cuando Felipe le pide que le deje ver al padre, Jesús le responde, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen, el que me ha visto a mí, ha visto al padre. ¿Qué consecuencia podemos sacar de esto? ¿Cierto? Que nuestro padre Dios es misericordioso, es amoroso, tiene compasión, tiene sentido de solidaridad, amor por la humanidad. Todo lo que hizo Jesús lo vio hacer a su padre y ahora lo está transmitiendo a la humanidad entera. Cristo es la imagen del Dios invisible, de ese Dios sobrenatural, de ese Dios a quien nadie ha visto cara a cara. Solamente Moisés, dice las Escrituras, pero nadie más. Por eso, en Cristo se hace visible el Dios invisible. Y así es Dios padre, tal como es Jesús, amoroso, brinda su perdón, brinda su ánimo, su aliento, su vida, esa capacidad de entrega, de amor y de sacrificio. Así como fue Jesús en la tierra, es nuestro padre Dios, ese Dios sobrenatural, ese Dios tal vez escondido, ese Dios invisible. Pero aquí no para esta reflexión, este momento de reflexión, porque ya viene esta palabra aterrizada a nuestra vida. Así como Jesús fue un reflejo claro del padre para los suyos, así como Jesús dio testimonio de que es el hijo de un Dios misericordioso, de un Dios amor, de un Dios bondad. Nosotros estamos invitados a ser también un reflejo de Dios para este mundo. Usted, quien me está mirando a esta hora, yo, somos hijos de Dios. Y esa palabra, si la declaramos con fe, pues trae unas consecuencias fuertes. Declaremos en este momento que somos hijos de Dios, pero de eso trae unos compromisos y unas actividades fuertes en nuestra vida. El declarar que somos hijos de Dios nos está comprometiendo a ser igual a Dios, a ser igual a Jesucristo. Es un reto muy grande, importante. Pero esta vida está llena de retos y eso es lo que hace fascinante la vida, los retos. Los retos. A mí se me dificulta un poquito el inglés. Y en el día de ayer se me exigía, en un estudio que estoy haciendo, que tengo que mirar cuatro semestres de inglés. Y me desanimé por un momento y dije, ah, bueno, voy a dejar esa formación académica. Pero luego medité y pensé, no, es un reto para mí. Es un reto grande. Y de retos está llena esta vida. Por eso, si usted se siente hijo, hija de Dios, tiene un gran reto allí. Parecerse a él, para que le digan igual a su papá, igualito al papá Dios. Eso es lo que intentó Jesucristo durante esa vida terrenal, durante esos años que Jesús compartió con la humanidad. Parecerse a su papá, a su papá Dios. Bregar al máximo. Parecerse a su papá Dios. El testimonio de vida es el mejor canal de evangelización. Y es un reto grande hoy en día para nuestras comunidades. No se trata tanto de hacer cosas para dar ejemplo. Ni de decir cosas, ni de repetir gestos simpáticos. Ni de copiar actitudes que nos parecen buenas. No se trata de eso. Pues sí, en cierta parte sí, pero el que seamos hijos de Dios va mucho más allá. Es algo que debe ir surgiendo con naturalidad. Con el origen de la vida. Que es Dios. Entonces, el declarar que somos hijos de Dios no se reduce a hacer unas acciones buenas. Simplemente así, intermitentes, esporádicas. O a repetir palabras buenas, intermitentes, esporádicas. O asumir actitudes que nos parecen buenas. Esporádicamente. No es un estilo de vida. No es un estilo de vida. Debe ser un estilo de vida. Porque si soy hijo de Dios, eso de ser hijo de Dios debe convertirse en un estilo de vida. En mi vida. Así como yo no puedo dejar este rostro que lo heredé de mi mamá. Me dicen mis familiares que yo tengo el mismo rostro de mi mamá. Yo no puedo cambiarlo. No puedo, a no ser por una cirugía y por vana, qué sé yo. Así como yo no puedo cambiar esto, yo tampoco puedo cambiar esa bendición de ser hijo de Dios y esas consecuencias que traen el ser hijo de Dios. Por eso, valdría la pena hoy, cuando estamos emitiendo este programa, preguntarnos, usted que me está escuchando y mirando con atención, ¿cuánto nos parecemos nosotros a nuestro Padre Dios? ¿Cuánto nos parecemos a nuestro Padre Dios? ¿Podemos decir como Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Porque como bien dice Jesús, les aseguro que el que cree en mí, hará las mismas obras que hago yo, y aún mayores. Porque muchas veces, nos disculpamos con eso, es que Jesús fue el hijo de Dios, por eso se le facilitó, hacer muchas obras grandes, hacer muchas obras de bendición, pero yo que soy un hombre pecador, un hombre limitado, pues se me dificulta. Esa no debe ser nuestra actitud, esa no debe ser nuestro pensamiento. ¿Cuánto nos parecemos a Dios? Jesús declaró en su palabra, si creen en mí, harán las mismas obras que yo hago, y aún las harán mayores, más grandes, más fuertes, más loables, más perfectas, y esas obras, son las que dan testimonio, de que somos hijos de Dios. Dios permita que nuestra vida sea, como la de Jesús, un reflejo, de la vida de Dios, para los que nos rodean, que aquellos que ven junto a nosotros, y conocen nuestra forma de vivir, de amar, de trabajar, de actuar, de estudiar, puedan decir de nosotros, lo que dicen, los que visitan al niño recién nacido, igualito, a su papá. La palabra de Dios, se hace música y canción. Les invito a que, contemplemos, el siguiente video musical. Jesucristo, 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 te ama. Jesucristo, te ama. Él quiere darte vida eterna, Él quiere darte vida eterna, si tú le oyes, y abres la puerta, si tú le oyes, y abres la puerta, Él entrará y llenará contigo, Él es la vida, Él es el camino, nadie viene al Padre, si tú es por el Hijo, Él es la vida, Él es el camino, nadie viene al Padre, si tú es por el Hijo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo te ama, Jesucristo te ama, él quiere darte vida eterna, él quiere darte vida eterna, si tú le oyes y abres la puerta, si tú le oyes y abres la puerta, él entrará y cenará contigo, él entrará y cenará contigo, él es la vida, él es el camino, nadie viene al Padre si no es por el Hijo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Hemos llegado al final de este espacio, momentos de reflexión, una oportunidad para que Jesús, con su palabra, ilumine nuestra vida, sigamos comprometidos con la obra de la evangelización, que el Señor Jesucristo sea para nosotros, camino, verdad y vida. Una bendición muy especial para ustedes y nos encontramos en el próximo programa. Hasta pronto, que estén muy bien.